hola a todos feliz año espero que estéis muy bien por aquí todo genial gracias a dios estoy en mango porque os quiero enseñar bueno pues este videito por si todavía tenéis ideas para reyes este jersey tiene un precio de 35,99 oye pues a lo mejor todavía no habéis elegido no habéis pedido a los reyes vuestros regalos bueno pues aquí tenéis un montón estamos viendo estas chaquetas en verde y también en el color negro y por aquí veo un conjuntito que sería este que tiene un precio de 26 euros aproximadamente y es el jersey con este pantalón tan cómodo de punto que cuesta lo mismo luego encuentro por aquí un jersey oversize en el color crudito a 29,99 y continuamos por esos conjuntitos de punto que son tan cómodos este por ejemplo en color marrón jaspeado es como un polo y también bueno pues tiene por aquí el pantalón luego tenéis por aquí estos vestidos si no recuerdo mal lo tienen también en beige y en negro vamos a continuar con esta faldita cortita tiene como un volante también podemos ver este jersey en color también beige vamos a ver qué precio tiene este está rebajado bueno muy bien eso está muy bien a ver luego tenemos este por aquí que bueno pues es como bueno me parece a mí que lo podemos poner como vestido yo creo que es casi más un vestido no y con un cinturón pues quedaría también genial luego tenemos estos jerseys por aquí que han traído en diferentes colores y como veis bueno pues van fruncitos los tenéis en marrón los tenéis también en beige y bueno pues por aquí tenemos un abrigo negro a ver que me venido a la sección de los bolsitos de los zapatos que ya sabéis que son muy cookies os quiero enseñar todo es una excelente idea también hoy para pedirnos en reyes o para pedir los reyes de otra persona porque los bolsitos las botas los zapatos de aquí de mango ya sabéis que son muy bonitos y por supuesto os los tenía que enseñar bueno y bolsos más grandes luego bandoleras que mona esa en color bordeo luego estos que están muy bien también estos creo que los tienen también en más colores boca sin es por aquí más bolsos gafas es que la verdad es que tenéis un montón de ideas para para muchos regalos continuo por aquí por ejemplo con todas estas bandoleras con más zapatos a ver este por ejemplo de este bolsito por aquí yo quiero enseñar también los precios hombre pues para que tengáis una una idea de cuánto se van a gastar los reyes magos yo tengo que decir que los míos están casi todos completos alguna cosita que me falta por ahí todavía pero vamos que está todo que ya me lo sé vamos que tampoco es que sean 20 cosas no pero bueno unas cuantas cositas que yo ya tengo a ver y que he ido pidiendo a lo largo de todo el mes la verdad es también esa a ver por aquí tenemos este jersey en color negro además pantalones de punto este parece como más grueso que los que hemos visto antes en color azul tiene un precio de 39,99 por aquí una bandolera y por aquí estoy viendo también chaquetitas estas dos por ejemplo en negro y luego tenemos esta en beige con la rayita azul que iría súper bien con el pantalón eso que hemos visto de puntito más vestidos cazadoras oye una buena opción es pedirnos una cazadora ya bueno pues para todo lo que queda de invierno verdad que estemos calentitas estaría como muy bien no para reyes una buena cazadora yo siempre lo recomiendo porque las cazadoras de mango duran un montón y tienen muy buena calidad la verdad para el precio que tienen bueno luego continúo por aquí con estos dos polos que estoy viendo ya más finitos ya estoy viendo yo rebajitas por aquí también alguna rebaja que otra bueno y os pasáis por la tienda y así lo podéis comprobar en situ en las rebajas y los precios que tienen todo obviamente entonces no está rebajado o sea tenemos que esperar tenemos que esperar aunque tengamos muchas ganas tenemos que esperar a las rebajas yo os lo enseño ya no sólo por si queréis venir a tienda y pedir los reyes sino para que os hagáis una idea también de oye pues mira esto que ha salido en el vídeo de naya de este vestido o este jersey pues mira por donde yo me lo voy a pedir o voy a ver si lo tienen también en rebajas a ver a qué precio se ha quedado que eso nos gusta mucho bueno estas mini faldas que vemos por aquí yo tengo una muy parecida del año pasado también a ver este polito de rayas bueno ideas para completar nuestra lista de los reyes o si no tenemos nuestra lista pues pues una cosita pues si es una cosita para que podamos elegir no a ver qué más vemos por aquí una chaquetita en color marrón los vaqueros que siempre os digo que pues son también de bastante buena calidad para el precio que tienen y nos van a durar más de un año si los compramos aquí en mango y sientan muy bien a mí me gusta mucho como sientan los vaqueros de mango porque ya sabéis vosotras que no en todas las tiendas ni todas las marcas sientan igual los vaqueros y no significa que porque paguemos mucho por un vaquero nos va a sentar mejor y yo tengo algunos vaqueros que me han costado bastante y no me sientan a lo mejor también como por ejemplo uno de mango o sea que tenemos que probarnos en las diferentes tiendas a ver qué vaquero no comprar los primeros que veamos no 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 que parece que todos sientan igual y eso no es así bueno continuamos con esos pantalones por aquí tenemos esto parece un plumas verdad un plumas en color negro vamos a ver qué precio tiene bueno pues son 59,99 o sea cazadora yo creo que más acolchadita con plumas bueno una camiseta de rayas que nunca nos viene mal también esas tienen un precio de 17,99 y estos jerseys que hemos estado viendo también durante todo el año tanto estos de rayas vamos a pasar a las camisas como por ejemplo esta que como veis bueno pues no se ven los botones y eso queda muy bien también yo que sé pues para para llevar a una camisa diferente bueno este la verdad que este creo que os lo dije el otro día que me lo probé en rosa y me gustó mucho pero es verdad que me daba bastante calor y yo prefiero que me den tanto calor que sean como un poco más finitos pero pero bonitos quedan o lo si venís a mango os los probáis porque queda muy bien el rosita desde luego a mí me gustó mucho es ideal esto parece una barbur también por aquí en color verde con bolsillos grandotes para que metamos todas nuestras cositas y os enseño también el precio por ahí más camisetas de rayas como por ejemplo estas son larguitas por ahí os enseño el precio a ver qué más vemos por aquí estos jerseys con cremallera que también los hemos visto un montón y en todos los colores y la verdad es que quedan muy bonitos a ver que continuo bueno esta falda esta falda la tengo yo pero cortita en color negro a ver qué más es una camisa blanca que tampoco nos puede faltar en nuestro armario verdad es un básico que lo podemos poner de ciento y un mil maneras y de mil maneras de ciento y un mil venga ya exagerado un poco bueno por aquí tenemos también este jersey muy mono muy sencillito trenzadito en azul a 29 con 99 y lo vais a poder encontrar si lo preferís bueno pues en este en este beige más básico que podemos combinar con un montón también de cosas los bolsitos otra vez por aquí en esta mesita luego tenemos este jersey de cuello perkin también de puntito que es esto y a no es que no sabía si era un vestido pues es un polo que lo han puesto por aquí es un polo es un polo finito que tiene un precio de 17 con 99 que por ejemplo iría ideal bueno pues con cualquiera de estas minifaldas que me gustan a mí mucho en las minifaldas de de mango y por 25 con 99 os digo una cosa que tienen muy buena calidad y están muy bien bueno estos jerseys los habréis visto en todos los lados han sido súper tendencia en todas las redes sociales esto de dos colores y los hemos podido ver también de la mano de nuestras influencers de moda bueno en esos colores luego tenemos este también en color blanco y negro no sé yo si se llevarán tanto el año que viene pero bueno este año los hemos visto mucho a 29 con 99 a ver qué más vemos por aquí esto que es una blusita no parece bueno no no le puedo ver el precio a ver hay prendas que no sé por qué tienen la etiqueta en blanco y cuesta un poco a 25 con 99 que cuqui qué bonito ese cuello y como me gusta bueno luego tenemos por aquí esta minifalda nunca viene mal una minifalda vaquera yo siempre lo digo porque cuando no sepas qué ponerte hoy te pones una minifalda vaquera o una minifalda negra y ya vas arregladísima con tus medias o no tan arreglada pero te salva el día si no sabes qué ponerte pues te viene muy bien a ver estos jerseys de punto que tienen un precio de 29 con 99 por aquí tenemos alguna cazadora vaquera y más vestidos de punto que yo sé que os han gustado mucho este año los vestidos de punto y ha sido también otra de las tendencias mirad también ese abrigo de lana en color verde las chaquetas de punto también de aquí de mango me gustan mucho es como las camisas de mango que también me gustan un montón a ver qué más tenemos este jersey que me recuerda mucho a uno que me probé el otro día de zara también es muy parecido bueno tenéis ese a ver qué más tenemos por aquí pues más jerseys tienen muchos jerseys de punto y eso me gusta mucho bueno en ese color luego tenemos este que es como de rayitas no tiene como una rayita en color verde bueno espero haberos dado ideas para esos reyes magos os quiero mucho besos de colores